no tengo ni idea de lo que es un pene la entrepierna en serio no puede ser que fuerte vamos pero bueno esto que es pinturillo asqueroso la entrepierna le pinto un cibote y todo vamos que pasa peña pues estamos aquí otra vez y esta vez os traemos un pinturillo que hace tiempo de hecho jugábamos a un juego parecido que era como el drag winari y ahora estamos jugando a otros que ha salido nuevo que se llama el pinturillo y bueno estoy aquí con pluma azul hola y bueno vamos a empezar a dibujar vale me toca a mi dibujar a ver esto es ok vale pues miren a ver voy a empezar a dibujar y tienes que adivinar que esta haciendo este hombre vale yo dibujo muy mal pero y esto como se escribe aquí ah venga va lo tienes que escribir a la derecha vale a ver si arriba arriba justo te pondrá el número de palabras que hay y alguna pista entonces pues este hombre es un no voy a decir nada de lo que es pero está ahí como no 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 crees hay que está no no está meando para el que esté pensando algo tan guarro ¿te has adivinado? yo sí ¿te has adivinado no? bien bien pues ahora te toca a ti supuestamente no vale vale pero es que a mi no me pone ninguna palabra ahora ahora ah vale ya 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 me la pone venga venga empieza a dibujar tienes 100 segundos eh a ver no sé que es eso un coche ¿vale dibujar números? sí creo que sí lo que no vale dibujar son palabras ah eh carretera camino ma marcha no sé qué es no sé qué es Miriam ah ya sé espérate espérate un buen aparato bien esto va por puntuación eh de momento voy ganando yo con 62 te da puntuación por dibujar bien y por y por adivinarlo ¿vale? vale jolines cómo voy a cómo voy a dibujar esto a ver eh ay eh vale esto es un ejemplo ¿vale? sé que esto es complicado jolines que no sé cómo ¿eh? si no te lo puedo dibujar de otra forma eh es decir no 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 quería cancelar el turno solamente quería borrarlo ¿cómo se hace para borrar? oh tío oh pobrecito no no quería eso mierda ¿cómo? es que no sabía cómo se borraba ¿qué significa esto de aquí? ¿cómo que falta? ¿no? ah que mal lo he dibujado bueno algo así da igual bueno vamos a ver ¿eso es un helicóptero o algo por el estilo? ¿o qué? ¡no! pues no sé qué es Miriam la verdad ¡no! un tío bailando ¡un cani! ¡un cani! ¡no! ¡policía! ¡bien! ¡es que vale ser con la gorra un cani! ¡jajaja! ¡jajaja! con la gorra del robo va a decir un cani ¡el policía cani! ¡el policía cani! ¡jajaja! Polinesios ¡es que era! ¡ya está! ¡he ganado Miriam! jajaja jajaja esto es muy complicado hay un tío aquí es que esto es muy complicado Miriam tienes que ver las palabras porque si no es que es muy complicado no sé no sé no sé cómo ponerlo es muy complicado no no es un cómic es jajaja es que no sé cómo ¡ah! ¡ah! espérate espérate a ver si te miras quién es este hombre está en la antigua Grecia eso te lo puedo decir pero y eso que sí que sí que sí que hasta ahí llego yo pero este tío es Sócrates ¿vale? Sócrates no tengo ni idea Miriam es muy fácil una cosa que le dijo al 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 oráculo este muy fácil muy fácil mira arriba las palabras es un verbo no puedo decir más pero 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 no vale decirme nada pero bueno ya lo he acertado ¿ya lo has acertado? sí oye tengo 5 puntos vale pues venga le toca a ti ¡oh! bueno vale espérate ¿está muerto? no sé Miriam ha dado un hamacucu ¿muerte? ¿ángel? qué narices Miriam no entiendo ¿es muerto? ¿un santo? ¿el alma? Raúl muy bien ¿el alma? ¡bien! jajaja es que estaba ahí como diciendo pero es que Miriam eso no es el alma ¡eso es un ángel! no eso es el alma no es un ángel vale venga a ver me toca a mí ¡oh! dios mío ¿por qué? a ver a ver de momento sabes lo que es esto ¿no? jajaja jajaja son rayitas dibujadas por ti una guerra es una ciudad devastada sí pero es otra cosa no es una guerra es que no puedo poner más atención como escribe mi teclado aquí si eso puedo poner lo que se ve en los gráficos cuando sale esto es un gráfico esto de aquí es un gráfico gráfico ¿adivinado? jajaja terremoto terremoto es que no sé ¿era complicado o no? sí madre mía como la he liado parda a ver seguimos ¿qué? madre mía espérate lo voy a intentar dibujar como yo lo estoy pensando ahora ¿vale? a ver mamá que tengo tiempo ¿un coche? ¿una caja? no sé bueno lo estoy dibujando muy mal chicos muy muy mal ¿una cama? ¿cama sutra? no es algo muy ¿ya? ¿ya qué? no para escribir cosas ¿eh? no sé qué no sé qué es miren c... cabeza c... 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 calamar no sé no sé no sé no sé qué es eso cl... clavar no es que es una letra muy larga Miriam, no sé qué es eso Robles, yo ya no puedo hacer más Eso es imposible Que la Que la bar No sé, Miriam No sé, no tengo ni idea No sé qué es eso, en serio Una mano enorme, como si hubiese un monstruo No, es que está haciendo algo, ¿sabes? Está cogiendo estas cosas, las está poniendo aquí O aquí ¡Ah, ya sé! Bien, jolínia, seis segundos, ¿eh? Me cago en todo Clasificar, pero es que si no era imposible, vamos Porque ya te das pistas Pero no vale dar pistas, Miriam, ya no vale dar pistas No vale dar pistas Raúl, estamos los dos aquí, ¿eh? ¡Ah, mira, ya! El otro es En última partida, chicos Vale, esto es muy fácil, muy fácil Vale, yo lo voy a pintar mal porque no sé pintar Pero... ¿Quién va ganando? Yo he ganado en el otro, creo, también, no lo sé Bueno, da igual Esto es muy fácil, Miriam O sea, como no lo adivines ya Es que, vamos Bien Es que no es muy fácil Mira que lo he pintado mal, ¿eh? Pero bueno ¿Te toca a ti, no? ¡Uy, madre mía! ¿Qué es esto? Dibuja, a ver ¿Lol? ¿Piernas grandes sin sentido? No tengo ni idea de lo que es ¿Un pene? ¿La entrepierna? ¿En serio? No puede ser ¡Qué fuerte, vamos! ¡Pero bueno! ¿Esto qué es? ¡Pinturillo! ¡Asqueroso! La entrepierna ahí, vamos Y le pinto un cipote y todo, vamos ¿Será maldita la niña esta cipote? ¿Le ha dibujado un cipote? Miriam Eso es de mala educación, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Jolines! ¿Cómo voy a dibujar esto, chaval? No, es lo que tú has dicho, ¿eh? Yo he dibujado lo que tú has dicho ¿Cómo voy a dibujar esto, tío? No sé No, no, vale Pero es que, vamos A ver, ¿cómo dibujo esto? ¡Jolines, tío! ¡Jolines! Es que no puedo No puedo, es muy difícil Que no puedo Bueno, de momento sabes que esto es un Es que no puedo, tío Es muy complicado No sé cómo Jolines, es que Es muy complicado, tío No sé No sé si No sé No sé No sé cómo ponerlo ¡Jolines! ¡Jolines! ¡Ay, no sé! No sé, no sé, no sé A ver A ver ¡Jolines, tío, tío! ¡No, no, 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 no! No, 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 no! ¡Es aquí! ¡Mira las letras, Miriam! ¡Madre mía! Madre mía Madre mía He puesto al final un tío Miriam, he puesto al final un tío con una carta Con un buzón, ¿qué me estabas diciendo? Vale, espérate Voy a intentar dibujar Esto, y lo voy a poner censurado, ¿vale? ¿Qué va a ser? ¿Otra cosa de la entrepierna o qué? Hombre Dios mío, ¿cómo dibujo yo esto? ¿Pero esto qué es, por favor? ¿Pero esto que me estás contando? ¿Un bikini? A ver Bueno Pues no ¿A verdad es bikini? No sé ¿V? ¿Qué diga? ¿V? ¿Volar? No sé ¿Qué me estás contando? ¡Ah! ¿Un hijo? Bien, perdón Bien, perdón Es que estoy retrasado Ya está, ya está Lo he dejado sin pelo Es que no sé Yo no sabía cómo era esto Jolines Complicado ¿Pero qué dices, tío? No, 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 no Esto es imposible ¿Qué dices, chaval? Miriam, esto es imposible Te lo digo ya Es que ni siquiera sé yo lo que es esto, ¿vale? O sea O sea Es que ni siquiera sé lo que es esto, Miriam O sea What the fuck What the fuck ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Sabes esto de aquí qué es? ¿No es lo que te he dibujado aquí? Tromo solo, satélite No, no es un satélite Es muy complicado Miriam, jodine Cago en todo Dios mío, eso sí sé lo que es Pero Ay Dios mío, ¿esto qué es? Como mi teclado escribe también Es que ni siquiera sé si lo estoy poniendo bien o no Es que ya no sé qué más pone Es que no sé, es que no sé ni lo que es Yo solo sé que te puedo decir que está relacionado con esto Para la audiencia que no sepa chino ni japonés no sabe lo que es esto Está relacionado con eso Da igual, me rindo Es que no, es que es muy difícil Es que ni siquiera yo sé exactamente Creo que me la he cagado y que a lo mejor no es eso, pero no sé Me rindo, dice No puede poner eso Es que no sé, no sé qué es, de verdad No puede ser Solo sé que hay jí y mucho jí Hay mucho jí ahí, pero termostato Es que era muy complicado Es un termo, Raúl, un termo para una bañera Ya lo sé, pero es que no sé dibujarlo Vale, a ver si acierto Guau, qué mal me ha salido Pues no sé qué No lo sé, no lo sé, es que no tengo ni idea ¿Un gorro? Necesito una letra, aunque sea Es que no No sé, ilusionista, mago Espérate, espérate Lo voy a dibujar mejor Es que no sé si es una persona o es un objeto, Miriam Porque puede ser el sombrero o puede ser la persona ¿Cómo? ¿Ve? No tengo ni idea, Miriam ¿Barbudo? Ojo, Raúl No lo sé Espérate, espérate, espérate Lo voy a dibujar mejor Ojo, han llamado a la puerta No lo sé No lo sé, Miriam Vaquero No, no, no Si empezáis con V Me cago en todo Ah, vale No, no, no No sé, es que no sé qué Ah, no, no, ya sé, ya sé Jolines, qué tonto soy Es que ha parecido un hombre, Miriam Ah, no Que no es bruja Ah Mierda, mierda, mierda Por fin, Jolines Es que era complicado entre magos Espérate Voy a abrir la puerta aquí en Shea, ¿vale? Ilusionista, brujo Y todo lo demás No veas Bueno, pues esto ha sido todo Esperemos que os haya gustado El gameplay de Pinturillo Y bueno, ha sido un poquito complicado No sé Hombre, ha estado bien Hasta ahora sí Así que nada Así que nada Si os ha gustado Darle like Comentar Y decirnos Si queréis que juguemos más a esto Que ahora la gente está jugando mucho a eso Aunque nosotros Ya empezamos De hecho hace tiempo Después de Al final del vídeo Os pondré algunos Enlaces A los primeros vídeos que hicimos Que fue el de Dragwinary Y esas cosas Así que nada Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete!